Que ninguna niña se quede sin bailar Vamos a bailar Para los chavinos de Grisal Para Luis y Luis Ález La banda de San Sebas Hoy, hoy, para la organización de San Andes Morro Latoso, Gato, Arce, Pipo, Pepe El Flaco, Luis y Nades Magnífico ¡Celta la! ¡Celta la! ¡Celta la! ¡Celta la! Desde San Miguelito al Monochía Vamos a los traviesos cruz Vamos a los capiros Vamos a los mochitas ¡Ciao! 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 Hasta para los pequeños de Grisal Hasta para Toño, Chesino Para los caímos locos Para Cheli Flag Para Israel Para Uriel Para Charra Oye, oye, tambor Vamos, negra Bailar Es la gaita Mi amor Vamos, negra Vamos, negra San Miguelito al Monochía Angelito al Monochía Hasta para Quique y Mare Para Publicidad es Quimar Para la Comi La Comi Mamalona 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 Es la huaca Marquitos 312 Hermanitos La hermosa niña Blanquita Liste, Winnie Ala Alza 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 Y los perros Y los perros Muchi San Cristobalito De los sueños El famoso Ocaso De un amor Vamos, ella Bailar Es la gaita De amor Vamos, negra La banda La hermosa De los sueños San Miguelito al Monochía Mami Vamos Panky Se llama la gaita Poblana La gaita Poblana La gaita De amor Vamos, negra Gozar Los niños Los niños Santi Ori Angelito Cesar Paranita Angelito Ciofi Primo Primo Mb Publicidad La comima Malona Morritas De la 18 Bienvenido a tu casa Y su la huaca Por casa Es la llana Toda la gente Organización Niños Forever River Haymos Lufos Pequeños Fuerzas Asteca Morro Samurai Para Mami Para Chino Para Johnny Ahí está Sigamos Sigamos la gaita Poblana Alza para los carnalitos Alza Vagos Gassen Chicos Lufos Pequeños Solitarios Ahí está La gaita La gaita Poblana Para los de Morelia La familia Quitana Vamos Bailar Bailar Esta gaita Mi amor Vamos Negra Vamos Todos Los traviesos Publicidades Magníficas Vamos Para Capi Para Pochitas Para Johnny Para Ángel Para Ángel Para Los Locos Tensas Para Los Locos Del Caos Para Los Metálicos El Lucha El Cumbia Son Dineros Más Cerca Más Cerca De Ti Hoy con el Gigante Condor Oye, oye El Tampor Oye El Tampor Para Sonido Sensación Menemio Y la Barbie Martejano Ya permito Cosar Ahí va Grupo Adicción Pasar 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 Pasar